En movimiento sexy Es el equipo nuevo que traigo para ti Levantando mis manos, llegando de la vida Moviendo la cintura, así me gusta así En movimiento sexy Es el equipo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy, es el mismo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy, es el mismo nuevo que traigo para ti